BOTELLA TRAS BOTELLA La manera de olvidar todo lo pasado es ya no pensar en lo que hemos vivido BOTELLA y BOTELLA yo voy a vaciar hasta que consiga ya todo olvidar Porque eso me pesa y no queda otra que quitar el dolor de esa manera Si ya no lo hago entonces tú dime como ya me quito esta pena del alma Es que es ya difícil sacar de mi mente todos los te quiero, todos los te amo Que ayer nos dijimos esto ya me hiere y no sé qué hacer Por eso BOTELLA, BOTELLA te voy a olvidar Y por eso BOTELLA, BOTELLA te voy a olvidar Junto al amor que yo te tenía Y bueno amigos espero que les haya gustado este pequeño sapeo a cámara Haciendo diversión de botella tras botella Sin más nada nos vemos hasta la próxima